Buenas tardes, buenas tardes, ¿quién creen que es? Soy yo, vestido de nada más que libertad, amigos, de nada más que libertad. Esta gorra la compré en la tienda Libertad, este pinche riflonón la compré en tienda Libertad y esta merch también en tienda Libertad. De hecho, esta me la mandó el señor Libertad, gente, buenas tardes, ¿cómo están? Amigos, el directo del día de hoy, vamos a deshacer a un mexicano, así es, un mexicano vino, me visitó y pues le vamos a quitar todo lo que se llama mexicano, amigos. Así como yo lo he hecho en mis tiempos, así como yo lo llegué a hacer en mis tiempos, lo voy a desmexicanizar. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Se encuentran bien? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Sí? ¿Y tú cómo te encuentras? ¡Ey, deja de estar agarrando, carnal! Estás agarrando puras pinches cosas ajenas. ¿Así llegas a las casas a agarrar cositas ajenas? ¿Quién le dio permiso? ¿Quién le dio permiso de manosear ahí a mis pinches simis? Y vi cómo lo agarraste, ¿eh? Lo agarraste ahí entre las patas al pinche simi sin pantalones. Mira, aviéntame ese, aviéntame ese simi. ¡Qué vi culero! Agarra el simi y lo agarra así, mira. Lo agarra así. Así, así merito lo agarra. Dice, voy a agarrar este simi, a ver. Así lo agarra. Hice falta de respeto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amigos, hoy el mexicano que vamos a desmexicanizar. ¡Aquí se los presento! Ya, 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 wey. ¡Buenas tardes, Misa! ¡Misa! 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 ¡Misa Sinfonía! ¿Cómo estás, Misa? Estoy aquí con Cheeseburger Freedom, man. Cheeseburger Freedom, man. Ese soy yo, ese soy yo, Misa. ¡A huevo! ¿Cómo estás, Misa? Muy bien, muy emocionado de conocer los Yunais. Sí. Y lo primero que llegamos a hacer fue, me dio un arma y me dijo, vas a probar la gloria estadounidense. ¡A huevo! Y vamos a ver si es cierto. O sea, ahorita están viendo a una persona aquí, pero hay otra persona allá buscándome con un arma. Así mero, aquí tenemos a varios. Pero esa es la libertad americana, Misa. ¡Esa es Freedom! ¡Esa es Freedom, Misa! Misa, cuéntame. ¿Es tu primera vez en los Estados Unidos, no? Lo es. Probablemente la última. La última. Pero bueno mañana. No va a regresar y no va a salir de aquí. Bueno, mientras duró. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen la canción? Eh, México, querido y lindo. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. No, tú valiste mal. Yo no voy a dejar que salgas de aquí, Misa. Tú ya quedaste aquí. ¡Con cuerpo y todo, Misa! ¡Con cuerpo y todo! Misa. Es que yo solo, si me siento mal de lo que vamos a hacer hoy, pues ya. Doctor Simis era la única persona que sabe salvarme. Misa, te diré la verdad. Te diré la verdad. Creo que la he estado cagando con tu visita aquí. ¿Por qué? Porque Misa, es que mira, Misa llegó y yo le digo a Misa, Misa, tienes que probar los mejores restaurantes, los restaurantes más ricos. Pero Misa ya me ha dicho, no mames, te pareces a mí, güey. Te pareces a mí, Misa. Somos primos. No, mi primo Misa. Oye, sí parecemos hermanos, eh. Mira nomás. ¡Ay, Misa! Yo soy el de la gorrita de Freedom. Somos gemelitos y si te quedas con mi canal, güey. Y si te quedas con mi canal. No, y si te quedas por mí. Mira, ahí te va. Hay que fingir que somos el otro por un mes y después volver y no decir nada. Ah, estaría bien, eh. Yo hacer de Freedom en tu canal, todos los videos míos y después hacemos como que es tan loca la gente. A huevo. No tienen por qué saber. A huevo, a huevo que sí, 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 sí. Sí, sí. Si Cuaciti es el que lo manda a la mierda, habrá sido para los doles. Deshazte de esa madre, no pasa nada. Acabó su video, chicos, vayan a verlo. En fin, ey, ¿qué onda? Vayan a ver el video de Misa. Me consta que se estaba quedando despierto bien en la noche terminando su video. Yo le dije, Misa, pues para que nomás veniste a trabajar, güey. Es a disfrutar, Misa. Es cierto. A pasarla bien. Eso es verdad, chicos. Debo decir, Cuaciti, chicos, es la persona, es el mejor anfitrión del mundo, eh. Sí, pero te digo que la cagué de una manera, la cagué de una manera porque, Misa, tú has querido, tú llegaste y tú me dijiste, yo quiero probar la comida más grotesca, más americana que exista en el puto país. Es cierto. Y yo no te he estado dando lo que tú quieres. Eso es cierto, eh. Sí. Tú me has dado. Sí, sí, sí. Te has dado. ¿Restaurantes? No, te he dado, te he dado sopita, ramen, así, chingón. Es cierto. Unas cosas fuera de Estados Unidos. Es cierto, me llevaste al ramen a comer comida coreana. Sí, sí. No estoy teniendo la experiencia estadounidense. No, sí. Pero, Misa, Misa, paso por paso, Misa. No, sí, mira, llegó un caminatón con armas. Es cierto. Te me estás desesperando, Misa. Y ese acento. Te me estás desesperando. Yo, el día de hoy, le voy a dar de comer a Misa por lo que vino. Te voy a dar lo que tú me has pedido tantos días, tantas noches. Que me has rogado, Misa. Me has rogado por esto. Y espero en mi cuarto de hotel y me ofrecen comida. Y les digo, no, no, no. No, no, no. Quackity vendrá. Quackity me va a venir a dar. No, no, no. Y sí. Y sí llego a darle a Misa lo que quieres. ¿Sí o no, Misa? Siempre me da lo que quiero. Muchas gracias al chatter que puso, te extrañaba, Quackity, y puso 30,000 corazones del tamaño de la mitad del chat. Te vas a llevar un van bien rico, carnal, por estar spameando. ¿Puedo leer cómo te llamó? Sí, sí, sí. ¿Kukakity? ¿Kukakity? ¡Ese es él! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Bravo! Un saludo. La persona que se llevó un pan gratis. No se lo cobraron, chicos. Así es. ¿Qué onda, Quackity? A ver, entonces, cuéntame. Yo vengo aquí, desde muy lejos de casa, a comer. Sí. ¿Where está la comida? Ok, pues mira. ¿Dónde es? Cuando un mexicano viene a los Estados Unidos, lo primero que le tienes que dar de comer es comida mexicana. Factos. Sí, factos. Factos y basado, factos y basado. Misa, en Estados Unidos hay una gran selección de comida mexicana. Dime, tú extrañas la comida mexicana, ¿verdad? Sí, tengo 12 horas aquí. Y ya no puedo vivir sin mis ricos taquitos. Claro. Y sin mis burritos. Ok, man. Y mi coca. All right, man. Real. All right, man. So you want to try... No hablo inglés. You want to try mexican food. No hablo inglés. En Estados Unidos, misa, te vas a encontrar con la mejor comida mexicana que hay. No es cierto. No clipeen eso. Es una puta mentira eso. Por favor, no clipeen. No vayan a clipear eso. Por favor, no clipeen. A ver, Char. Es una... No. Ustedes han probado comida mexicana en Estados Unidos. A ver. A eso. A eso. Digan. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Participen ustedes también. Participen, culos, ¿eh? No están ahí de adorno. Tienen que hablar. Digan algo. ¿Esto es? No. No. Sí. No. No han probado. Mejor aún. Sí, lamentablemente sí. Es cierto. Pues hoy, chicos, vamos a hacer esto sobre ustedes. Amigos, la comida mexicana en los Estados Unidos no es lo que ustedes esperan. Yo ya lo probé una vez en mi canal, pero a ti te hace falta culture, freedom, and petrol, and petrol, my friend, my friend. A ti te hace falta freedom. Ok, hablando en serio, ¿es la primera vez que vengo a Estados Unidos? Sí. Es de verdad. Ok, seriamente, es la primera vez que vengo a Estados Unidos. Y es la mejor forma de haber venido al país es con este bello persona. ¿Vean nada más? ¿Vean nada más? No, no, no. Ay, misa, misa. Pero, no he comido, todavía he comido mexicano. Sí, no ha probado la comida mexicana de acá. Me dice, misa, yo quiero probar los tacos esos falsos americanos. Yo le dije, a huevo, misa, yo te voy a dar lo que tú quieres. Misa, es más, ni te los compré, yo te los hice, misa. Yo te los cociné. ¿En serio? Sí, claro. Porque esta cocina está tan limpia, entonces. Sí, quedó tan rica que hasta llegó en bolsas, misa. Hasta en bolsas llegó, mi misa. Puta, ¿quién es este pendejo? Hijo de tu puta madre. Te vas a ir bien baneado, hijo de tu puta madre. Eh, pinche. A chingar a su madre, Violeta. ¿Qué te pasa, Violeta? Cagaste, Violeta. ¿Cómo se te ocurre spamear, mija? ¿Cómo se te ocurre spamear así? A chingar a su madre. A chingar a su madre. Hasta luego. Amigos. Así es fácil. Misa, ¿estás listo para tragar bien? Estoy listo. Tengo 16 días sin comer. Pensé que eres 16 años. 16 años sin comer. ¿Qué, Misa? Todo es de forma. Estoy listo. Soy acuario. Misa. ¿Estás listo? Estoy. ¡Dame comida! Vamos, vamos a darle. Te voy a dar de comer. ¡No! ¡Dame comida! ¡Dame comida! ¡Dame comida! ¡Dame comida! ¡Dame comida! Ya, ya te lo estoy. Cállate el hocico. Eso no es público, culero. ¿Qué hice? Eso no es público, culero. Cállate el hocico que eso no es público. Está igual de público. Misa. Voy a poner el... Mira nomás. Sirviéndote como tú mereces. No mames. ¿Misa? Sirviéndote como tú mereces, Misa. Aquí te voy a dejar tu manjar. ¿Cómo ves? Listo. Agárralo. Agarra el plato, Misa. ¿Puedes levantar un poco el plato? Agarra el plato, Misa. Agarra el plato que aquí te voy a servir tu primer manjar. ¿Estás listo? Espérame, no. No, a ver. ¡Lisa! ¡Este es mi restaurante, culero! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, señor, perdón! ¡Puta madre! ¡Puta madre, Misa! Ir a comida mexicana, Irá. ¿Estás listo? ¿Estás listo, Misa? ¿Estás listo? Necesito que todos, aunque no les dé puta risa, pongan ja, ja, ja en el chat en el momento, en todo momento que puedan, por favor. Está poniendo gente mientras me hablan. Ok. ¿Listo, Misa? Te voy a servir el manjar que tú quieres. Es más, mira. Desde que llegué, Quacky, te está enojado, eh. ¿Quién quiere ser? No, ese no es, ese no es. Ok, ok. ¿Quién quiere ser amigo, Leonaire? ¿Sí se escucha esta madre? Sí se escucha. Ok. Misa, tu primer plato del día. No, tu primer manjar del día. ¿Qué tenemos en el menú? Mira, en el menú hay muchas cosas. Algo huele muy bien, Quacky. En el menú hay muchas cosas, Misa. En el menú hay muchas cosas. Cosas que tú hiciste. Ajá, que tú cocinaste. Misa, el primer producto del día. Ajá. Y quiero que todos lo lean aquí directamente. Leanlo, leanlo. ¿Qué es, chicos? Qué es, chico? Qué madre, qué dice. Miren lo que dice. ¿Qué dice, Misa? ¡Taco! No, no, dice... ¡Taco! Ah, perdón, 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 es el... Ah, sorry, es el taco. Es el taco. Es el taco. Es el taco. Misa. ¡Wow! Esto yo lo hice con mucho amor. ¿En serio? Esto yo lo hice con mucho amor. Es hermoso. Vas a probar el primer taco. Es también... ¿Estás listo para probar el primer taco? Vamos, vamos a ver... Vamos a ver, Misa. Vean esto. A ver, Misa. Mira nomás. Es más, es más, voy a traer otra pinche cámara para que todos vean. No, güey. No tengo otra cámara. Ok, no pasa nada. No hay otra cámara. Vean esto, vean esto. Misa, mira nomás. No se ve. No se ve. Está muy brillante. Deja apago esta pinche luz. A ver. Voy a apagar esta luz, Misa. Tú dale, tú mueve. Aguántame, Misa. Tú muévele ahí. Misa, espérame. Me estás presionando un chingo, güey. Me estás presionando un chingo, güey. Tómate tu tiempo. Tú, tómate tu tiempo. Todo bien. Yo aquí lo sostengo. Uy. No. Misa, enséñales el taco... El taco que te vas a devorar. El taco que te vas a devorar. ¿Es un plátano eso? Ah, no. No, eso cómo va a ser plátano, güey. No sé, güey. No he comido a ser plátano. Sí, sí, sí. Es raro. Ok. Y para darte la experiencia total, para darte la experiencia total americana, ¿te gustaría salsitas? Una salsita. Mexicanas, también. Sí, una salsita mexicana. No way. A ver, deja. Mira, Misa. Esta salsita no tiene nada de preservativos. ¿De pers? No de... No tiene nada de preservativos. Es hecha en casa. Yo la hice en casa. Pero la empaqueté para que sea más fácilmente servida. Les demuestro la salsa. Les demuestro la... ¿Qué es un preservativo, güey? ¿Cómo se dice esa madre? ¿Cómo se dice esa madre? ¿Cómo se dice esa madre? No, no, güey. No, conservativo. No preservativos. Conservativos. Oh, menos mal no tiene preservativos. No tiene preservativos. ¿Tiene toallas femeninas? No, no, nada. Ok. Les presento las salsas hechas en casa. La primera salsa dice lo siguiente. My... Eh... Salsa del escorcho, güey. Es salsa del escorcho, güey. No sé... ¿Qué es escorcho, güey? Esa madre que es... ¿Qué es escorcho? Escorcho. Salsa del escorcho, güey. Escorcho no es lo que le sacas de la botella, ¿eh? Escorcho es donde no brilla el sol, güey. Escorcho es donde no brilla el sol. Salsa de nuezni. Sí. ¿Sabes cuál es el nuezni? No. A ver, misa. ¿Vas a tragar o no? Sí. ¿Vas a tragar o no, misa? Por favor. ¿Quieres con salsa o sin salsa? Pruebalo primero sin salsa. Quiero con don... ¿Qué? Tú dijiste la preservativa. Tú empezaste. A ver, trágate tu picha. ¡Ey! Pero quiero salsa. Quiero salsa. Pero solito primero, ¿no? Ah, bueno. Es cierto. Es una comparativa. Claro. ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Trague! ¡Trague! Sí. Ah, ok. ¡Órale! ¡Trague! ¡Trague y pruébele! ¡Pruébele chingón! ¡Salud! ¡Salud! Uy, su primer taco mexicano. ¿Qué tal? ¿Qué tal, misa? A ver, danos tu piche review, güey. Danos tu piche review. Sí, sí. Ahí está la vieja. Es definitivamente un taco. ¡Oh! Así es. Ok, ok. Así es. ¡Pero! Ok. ¿Qué, mi amigo? ¿Por qué la tortilla es dura? ¡Ah! La tortilla en América es dura. Porque aquí la vida es dura. La vida aquí es dura. Eres muy bueno para improvisar. No, no, güey. Eso fue rapidísimo. A ver, güey. A ver. Ok. Es muy... Ok. Es una referencia. Es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. No entiendo por qué chingón tiene queso. Ok. Tiene queso gratinado para hacerle homenaje al queso Oaxaca. Esto no es gratinado. Eso es queso... ¿No? Es queso y ya. Que ese es queso. Es para hacerle homenaje al queso Oaxaca, misa. Eso es muy bueno. Y lechuga, como sabemos, siempre le echamos lechuga a nuestros tacos en México, ¿sí o no? Sí, sí. Sí. ¿Salud? Eso, ¿de dónde vino, güey? Eso lo sacaron de debajo de la puta. ¿La lechuga no se le pone a los tacos? ¿Cómo? ¿A los tacos sí se le pone lechuga? ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no, misa? ¿Le ponen repollo? No, y repollo y lechuga es lo mismo. Y yo ya estoy hasta la madre que la gente diga lo contrario. El repollo y la lechuga es lo mismo, güey. Es lo mismo. Y ya estoy hasta la madre de que yo con Doña Pelos llegue por unos pinches taquitos dorados. ¿Dónde está mi pendeja lechuga? Y le diga, quiero mi pendeja lechuga. Y me diga, no, mijo, es repollo. Es lo mismo, Doña Pelos. Es la misma puta cosa. Sí lo es. Sí lo es. Nada que ver a chingar su madre. Todos los que digan, no, se van a ir bañados y yo mismo los voy a bañar. Ya va bañada Doña Pelos, eh. Mira, Laura. Valiste verga, Laura. Laura, 10, 23, 84, valiste verga. Ya chingaste a tu madre, Laura. Chingaste a tu madre, Laura. Ey, no digan que no. Se está bañando gente. Hasta luego, Laura. Chingar su madre que yo aquí tengo un cliente que atender. Sí es cierto, eh. Sí es cierto. Es igual, es la misma, güey. No me di cuenta que ahora le repollo es buena. Voy a echarle salsa, ¿puedo? Échale salsa de mi escorcho, güey. Échale salsa de mi escorcho. ¿Salsa de tu corcho? Échale salsa de mi escorcho, güey, para que pruebes así chingón. Anda, mira. ¿Qué tal, güey, mi escorcho, güey? ¿Qué tal mi escorcho, misa? Mi escorcho está... Ok, es interesante. Sí. No huele a sal. Es súper líquida, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? A ver, neta. No, mames. No, así, güey, así vas a cagar hoy, güey. Felicidades. Ok, ok. Pero sea buena, huele bien, huele... A ver, a ver. Échale, ¿qué tal? ¿Cómo ves? Está rico, ¿no? Sabe a maíz. ¿A maíz, güey? Sabe como elote. Ok, la tortilla, la tortilla. Sí, esa madre. Pero no le pondría yo esa salsa. ¿No? No, la verdad no. No pasa nada. Tu corcho no me está convenciendo casi. Ok. Le voy a dar un 2 de 10, la verdad. No te gustó la salsa de mi escorcho. Ay, ¿qué dices? La mild sauce. Mild sauce. Para los que no saben, mild es una... Es la medida de la... Mild es una medida que utilizamos en Estados Unidos. En México utilizan kilómetros, nosotros utilizamos mild. Sí. Entonces es como un homenaje a los Estados Unidos. Es miles. Es mild... ¿Cómo? Tú échale la salsa ya, güey. Tú mejor traga y ya, cabrón. Ok. A ver. ¡Oh, shit! Le voy a echar todo, le voy a echar todo. Échale, échale. Ir a... Ir a perrillo. Oye. Oye, a ti te gusta lo bueno. A ti... ¡No! ¡Misa! ¡Misa, güey! ¿Qué pedo, güey? Así como yo en tacos. No mames. ¡Misa! ¡Misa! Está bien, así como los tacos yo, güey. Sí, güey. Es que ya... Estás tan americanizado. ¿Qué olvidaste? ¡Aguas! Aguas que a mí me... A mí me asaltaban en los camiones de niño. Aguas que a mí me asaltaban en los camiones de niño. ¿Qué olvidaste cómo se comía? Yo... Has olvidado tus raíces, viejo. It's not true, my friend. Ay, se me fue la iglesia. Ay. Es que when you're leaving mucho tiempo acá, se te pega lo gringo. A ver. Esa salsa está más chida. ¿Sí? Esa salsa, 8 de 10. Ok, ok. 8 de 10. Pero el taco como tal. Misa, te lo saboreaste como si no hubiera como 10 cosas más del puto menú a probar. ¿Me cocinaste más cosas todavía? Te cociné más cosas porque me interesas mucho, Misa. Te quiero así como... Me interesas. Me interesas mucho. Misa, vamos a sacar una cosa aleatoria. Y vamos a ver qué sale. Aquí tienen fan box así de misterio. Uy, mira. ¿Esto qué será? ¿Qué es eso? Esto yo creo que va a ser como una gordita. Es una... Unos chilaquiles. Algo, ¿no? Fadi. Una gordita, unos chilaquiles. Yo creo que va a ser esto. ¿Chilaquiles? Sí, güey. A ver, ábrete los chilaquiles. Es una pincha hamburguesa esto, güey. Ábrete los chilaquiles. Permíteme, Misa, que me mandó mensaje mi mamá. No mames. ¿Cómo chingados, Misa? ¿Qué tiene? Cuáquiti. ¿Qué? A ver. Cuáquiti. Las hamburguesas no son de los Estados Unidos nomás, Misa. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Tampoco son mexicanas, cabrón. ¿Cómo eres cerrado de la mente, Misa? ¡Miren esto! ¡Ven esto! ¡Qué perro! ¡Está bien triste! Ojalá, ojalá tenga un taco adentro. ¿Has hecho mierda? A ver, güey, ábrele. A ver, a ver. Miren, chicos. Vean qué es. ¡No, mames! Eso es como lo que le echan a los tacos dorados, güey. ¡Mexe! Sí, puta, se llama tomate, güey. Eso es una gordita, güey. A mí se me hace que es una... Sí, es verdad. Es una... ¿Qué es eso, güey? Es como carne molida. No mames. Es como una gordita... Lleva carne molida, güey. Lleva carne molida. A ver. Ok, vamos a ver. Pues a probar, güey. A probar. Felicidades. Vamos a probar. A ver. Prueba, Misa. Prueba, Misa. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Misa? Qué asco, me encanta. Es una hamburguesa. Punto. Es una... Misa, pero cuenta. Vi tu review, bien. Ok, el pan, bread. Lechuga, lettuce. Lettuce spray. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, es tu razón, güey. Es un chiste en inglés. Es que yo ya tengo 12 horas en Estados Unidos y ya olvidé el español. Ok. Es muy extraño. Ok. Es buena. Ok. Pero no es ninguna de las... No sabe si quiere ser estadounidense o mexicana. Ok. Eso es cuando estás... Es sex-mex. Eso es para confundirte, Misa. Eso es como para... Así como... Es para olvidar de dónde soy. ¿Sabes cuando escuchas una balacera en México, Misa? Cuando escuchas una balacera y te vas así, güey. Ay, la verga. Cuando tú pruebas eso, igualito, güey. Le pruebas... Ay, la verga. Sí, sí, sí. Es cierto. Puedo morir. Estoy en México, güey. Puedo morir por ambas. Es correcto. Esto es Oaxaca o Texas. Así, güey. Es cierto. ¡Wow! Es cierto, güey. Así, güey. Entonces, cómele, sí. Tráguele bien. Tráguele bien. ¿Qué opina? Muy rica. Muy rica. Felicidades. ¿Cuánto le das? Cero de diez. ¿Y por qué le echas toda la puta basura ahí? ¿No te la vas a acabar, Misa? Sí, obviamente. Misa, esta puta comida la hice con todo el pinche corazón, Misa. Me voy a comer también el plástico también. Ok, ahorita te comes el plástico y todo. ¿Cómo enteras? No te preocupes. Misa, te iba a traer otro plato de vidrio, pero la verdad me va a dar un vergo de hueva a lavar los trastes. Déjame si encuentro, a ver, algo más. Dame una semilleta, lo agarro con la mano. Los mexicanos reales no usamos platos, güey. No, güey. Usamos la mano, güey. Así como hacemos el... ¿A poco sí? A eso viniste a mi directo a ser racista, Misa. Déjate, mamá de Misa. Ey, ey, hay que respetar aquí, Misa, mira. Te voy a dar... Esto es mexicano, viejo. Esto sí es mexicano. El styrofoam. Mira nomás lo que te traje, Misa. El poliestire... Ay, qué animalón. Mira nomás. Mira qué animalón, Misa. Mira nomás. Esto está enorme, ¿eh? ¿Qué onda, mamá? ¿Cómo estás? Tú nomás traga, Misa, traga. Destapa, destapa el animalón que te acabo de traer. ¿Viste ese flip máximo? Así lo hacemos en México. Ay, perrillo, perrillo. Esto no se hace. Me lo fui a... Sí, sí. Estaba sentado ahorita. Sí, güey. A ver, burrito. A ver, Misa. Esto es importante para mí. Yo hago burritos... ¿Por qué me...? Ajá. Todos los días hago burritos. A ver, yo tengo... Yo necesito... Hay una... Hay una... Ahorita una conversación que se está dando muy comúnmente. Ajá. Los burritos. ¿Son de México o de Estados Unidos? A ver. A ver. Escucho, escucho. A ver, chat. A ver. Escucho. ¿Ustedes que los... Ah, ¿me estás preguntando a mí o a ellos? No, a todos. A todos. A todos. Ok, ok. ¿Tú qué opinas? ¿Es de México los burritos? Yo sí cojo un burrito en México. Es mexicano. Ok, ok. Si este lo hicieron aquí... Ok. Si tú comes un kebab en México, ¿es un kebab mexicano? Ah, sí. Ok. Ok. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿Has visto los gyros? Sí, claro. Que son como un burrito también. Sí, sí. Para mí que... Habrá un burrito también... Hay un burrito japonés. Hay un burrito. Claro que hay burritos japoneses. Claro que hay burritos japoneses. Claro que sí. Claro que sí. Prueba con esta mierda. Me estás mandando a la mierda. Ok. ¿Chingue tortilla? ¿Cómo? ¿Desnutrido? Mira nomás. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Salud, salud. ¡Felicidades! ¿Qué tal? ¿De qué es Misa? ¿De qué es tu burrito? A ver. No, no hay nada adentro. Es pura tortilla. ¿Es pura? ¿Neta? Sí. Sí. Es como... Todo esto es tortilla, güey. No mames, güey. A ver que no le pusieron nada a tu bicho burrito. Le voy a quitar la primera capa. No mames, Misa. No mames. No mames. A ver. Pruébale, tú trágale, tú trágale. No pasa nada. Es como comer pura masa. Espérate. ¡Güey! ¡Ve, güey! Son como cuatro capas de tortilla. No mames, güey. ¿Por qué le echaron tanta puta tortilla, güey? No mames. ¿Por qué le echaron tanta puta tortilla, güey? A ver. Vamos de atrás. A ver, a ver. No, atrás es pura tortilla. Lo voy a agarrar en medio. En medio, güey. Así lo comemos, así lo comemos en Oaxaca. Como protesta, güey. Como protesta. En Sinaloa se comen así. A ver. ¡Ay, qué rico! ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¿Te gustó? ¡Oh! ¡Le gustó! ¡Eso es bueno! Sí está rico, ¿no? ¡Chico, sabe mexicano! ¡Te lo juro! ¿Cómo? ¿Cómo que sabe mexicano? ¡Es bueno, güey! Es como... ¿A qué sabe un mexicano, güey? Aburro. Aburro. ¡Ah! ¡Clipenle! ¡Clipenle a este hijo de su pinche madre! ¡Clipenle! ¿Qué tal? Es bueno. ¿Este me gustó? Sí. ¿Me gusta? Por eso lo desbarataste y lo manoseaste ahí todo. Me gusta más que la hamburguesa. Lo esperaría, güey. Eso esperaría, güey. No esperaría menos. Es bueno este. ¿Te gustó? Y me lo voy a acabar si no me das otra cosa. Así que... Ok, ok. Misa. Échalo ahí como hamburguesa. ¡No, güey! Gira nomás lo que te traje. ¡No! Otro monstrote. ¿Qué es eso? Cuéntame. ¡No! ¡No! ¡Otro! Otro. Otro, Misa. Tortilla. Otro mazón. Tú ya los probaste, güey. No. Tú ya... Me dio un chingo de hambre, güey. De honesto. Me dio un vergo de hambre. Totalmente entendí. Yo te voy a dar otra cosa, güey. Mira. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? Otro pinche taco. Eso es. Está tan aguado. No, está bien. Esto es un taco para mí, ¿ok? No, güey. Pero, ¿por qué tiene queso y el tomate, güey? No, güey. ¿Por qué está tan aguado, güey? Déjalo en paz. Es mi amigo mío. ¿Por qué está tan aguado esa madre, güey? Está bien. Está bien. Míralo. ¿Por qué está tan aguado esa madre, güey? Chicos. Si tú buscas una imagen de taco, es esta, Ira. ¿Ves? Se ve toda mojada la puta tortilla, güey. Tú estás juzgando. Tú solo estás juzgando mi taco, güey. ¿A eso viniste? ¿A que me...? No, yo vine. ¿A eso vine? ¿A que te burlaras de mi comida? ¿Por qué tiene tomate? Dale, güey. Tú dale. A ver, ¿qué tal, Misa? ¿Por qué tiene tomate? Es que ese es un taco express, Misa. ¿Cómo que...? No, escúchame. Rápido, ponelo primero que vaya. Es que tú no sabes cultura, güey. Güey, es la vida. No sabes cultura, Misa. Si tú supieras cultura, sabrías que en los Estados Unidos, un taco con solo lechuga cuesta un dólar menos que un taco con jitomate, porque el taco con jitomate es un taco express acá en Estados Unidos, Misa. ¡Tiene lechuga también! ¡Poco asco, güey! ¿Cómo está tan aguada la puta tortilla, güey? ¿Cómo que...? ¿Por qué está...? No puedo creer que hayas dicho eso, ¿eh? ¿Qué? Porque esto es lo más parecido a un taco mexicano real. ¡Chicos! ¿Cómo? Él no aprecia la cultura mexicana, ¿eh? ¿Cómo no, culero? Lo más quiero que lo tengan en cuenta. ¿Cómo no, culero? Oye, qué perro asco, perdón. ¿Cómo que qué perro asco? Aunque pierda un pinche patrocinio, me vale verga, amigos. Miren, esto es tortilla dura, ¿eh? Esto, cuando lo armaron, era tortilla dura, güey. Qué perro... No mames, güey. No la chingues, güey. O sea, está bueno, pero es como comer taco y ensalada al mismo tiempo. Güey, ¿por qué está tan aguada la tortilla? Chingue su madre, güey. Ahí, ahí... Yo te voy a... Mira, esos platos, cuando menos te acuerdas, terminan en el mar, güey. Entonces ya no más platos desechados. Ahora vas a comer aquí en la pinche toalla, güey. Es bien considerado, gracias. Pero no le llenes tanto, güey, porque ahorita me voy a ir a bañar, güey. Esa la tengo que usar, güey. Es la tuya. Es la única toalla que tengo en esta casa, güey. Es la única toalla que tengo en esta casa, güey. Entonces, aguas, ¿eh? No te preocupes. Aguas con la salsita y todo. 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 ¿Por qué me mandaron dos tacos? ¿Pediste uno de cada uno? No, es el tercer taco igual. Este es igual que el primero también. ¿Por qué me mandaron? ¿Y por qué está aguado, güey? ¿Por qué está aguado el puto taco, güey? No mames. Ah, qué perro asco, güey. Bueno, pues el siguiente. No, pues ciérralo, güey. Ay, perdón, perdón. ¿Quién crees que se lo va a tragar? Pues yo, cabrón. Puta mía. Mientras te bañas, supongo. Sí, güey. Pues ya, pues mira. Yo me encargo, yo me encargo. No, güey, deja. Yo limpio, yo limpio. No, güey, no es limpieza, güey. Le quiero poner todos los ingredientes. No mames, Misa. Misa. Pues ya, chingue su madre, güey. ¿Qué pasó? Te voy a poner otro mantelito. ¡Ey, es queso americano! Te voy a poner otro mantelito, güey. Ok, gracias, gracias. Ok. Me puede estar otro, me voy a poner aquí. Sí, mira, mira, Misa. Misa, este viene en cajita, güey. No, fucking güey. Este viene en cajita, güey. Significa que la calidad es más alta. Yo creo que aquí nos vamos a encontrar un pinche juguetito, güey. Es una puta Big Mac, eso, güey. A ver, güey. ¿Listos? Ok. Ok, ok. Alguien dijo taco de canasta. Yo sí creo, yo sí creo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué big? ¡No! ¡No, mami! ¡No! Es la cosa más triste. Esto es un pretexto, güey. Esto es, sí, van a comer lo que sea. ¿Qué importa? No, mames. Puedes poner servilletas con jitomate arriba y puedes decir que es un platillo. No, mames. Amigos. ¿Qué son? ¡Nachos! Amigos, o sea... Son putos nachos. Le echaron quesitos, se cubriaron en los putos nachos y le echaron frijoles, cabrón. Y ya. Y ya, o sea... Qué puto asco, güey. O sea, si yo agarro uno de estos, está limpio. Es como un nacho y ya. Y ni... No, mames, güey. Ni siquiera está como salgado. No, ni te comas eso, güey. ¿Qué es lo verde, güey? ¿Qué es lo verde, güey? ¿Eso qué es, güey? ¿Qué es lo verde, güey? Espera, espera. ¡No! ¡No! No supe qué era. ¡No supe qué era! ¡No mames, Misa! ¡No mames, güey! Esto me lo... ¿Qué es eso, güey? Me voy a guardar unos para el rato. ¡No mames! ¡Misa! Siguiente plato. Misa, tú me vas a demandar, güey. Tú vas a demandar mañana que despiertes, cabrón. A ver. Si no despierto, te voy a demandar. A ver, Misa, vamos a terminar la primera bolsa de cuatro. La primera bolsa. Este es el último producto de la primera bolsa. ¡Trague! ¡Trague! ¿Qué es esto? Vamos a darle. ¡Otro puto burro! ¡Otro burro! Sí, güey. Porque pruebes comida así bien mexicanos. ¿Cuántas cosas tenía el menú? Tres cosas, güey. Me has dado. No, Misa. Pediste todas de diferentes tamaños, güey. Yo quiero que pruebes de todos los sabores y tamaños, Misa. De todos los sabores y tamaños. ¿A qué sabe? Sabe pequeño. ¡No quiero que te diga! ¡Sabe igual! ¿Qué quieres? Ok, es diferente. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe, Misa? A ver, a ver, a ver, prueba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sabe mucho, sabe mucho como si hubiera mordido un ajo. ¡Ay, yo ni estoy comiendo! ¿Qué le pasa, güey? Misa, no te preocupes. ¿Qué le pasa a este? Aguanta, aguanta. ¿Aguanta? ¡Le dejes de comer, güey! ¡Ah, pensé que lo estabas comiendo! No te preocupes, Misa, mira. ¡Qué, güey! Misa, felicidades. Has terminado bolsa número uno de cuatro. Pongo allá con la hamburguesa. ¡Qué pendejo! ¡Ay, que con esta toalla me voy a... Güey, no tengo más toallas. No sé si piensas que esto es un chiste del directo, güey. No te preocupes. No tengo más toallas. Es la única toalla que tengo. Y me quería bañar después de aquí. ¡Misa! ¿Ahora cómo chingado? ¿Cómo me voy a secar, güey? Con puras de estas, cabrón. No te preocupes. Ahora me voy a secar con puras de estas, güey. Creo que nos dejaron servilletas. No, ¿cómo que servilletas? No, nos dejaron servilletas. Todas grasosas, llenas de aceite. ¿Tú crees que...? Mira, te puedo prestar... Me van a crecer putos granitos todo en mi puto cuerpo, güey. Te puedo prestar mi servilleta. La mitad. La mitad. ¿Ok? Ok, pon el mantelito. Pon el mantelito, Misa. ¿Estás listo, Misa? ¿Qué es eso así? Para la siguiente bolsa. ¿Qué es eso así en el piso? ¿Estás listo para la siguiente bolsa, Misa? Sí, mamá. ¿Sí? Sí. Mira nomás estos... Estos sí te van a gustar, yo creo irán. ¡Oh! ¿Y qué dice? Me encantan pequeños. ¿Qué dice...? Oh, eso suena muy mal. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Misa? Grilled chicken. ¿Por qué está tan pequeño, güey? ¿Qué ching... Te lo juro que no tengo ni puta idea qué es esto como para que esté tan pequeño, güey? A ver, ábrele. Hay otro... ¡Carne asada! A ver, a ver, a ver. Abremos, hablemos de los putos tamaños, güey. ¿Qué es eso, güey? Hablemos de los putos tamaños. ¿Qué es esto? Uno dice grill chicken y el otro dice carne asada, güey. ¿Qué es...? ¿Por qué hay una diferencia de tamaño? A ver, a ver, se supone que es lo mismo, pero con diferente... con diferente interior. Se supone que es lo mismo, güey, porque están de diferente tamaño, güey. Está pesadísima esta bolsa, güey. ¿Qué pido? Tengo una idea. Tú escoges uno y yo escogo lo... ¿Cuál quieres? ¿Carne asada o grill chicken? Ya, ya, ves tú, eso yo ya lo probé. Te toca el grandote a ti. Ok. A ver, Misa. No sabes qué, quiero rectificar lo que dije. Me encanta grandote. Ok, entonces... Porque lo que dije sonaba medio extraño, así que... Vamos a ver... Vamos a ver yo con el grandote. Vamos a ver qué nos trajeron... ¡Uy! ¿Qué es eso? Misa. Es un taco. Es un taco de verdad. Es un taco de verdad. Es un taco de verdad. Chicos, es un taco de verdad. No mames. No mames. ¿Y a ti qué te salió? Otro burrito, güey. Estoy hasta la verga de estos burritos, Quackity. Otro burrito. Por favor. Pues salud, mi güey, porque mira, yo me voy a comer un taco real. No mames, güey, es el... Yo me voy a comer un taco real. Es que no creo que están dimensionando el tamaño de esta cosa. Es el tamaño de la cara de Quackity. Es como... Es tu hijo, acéptalo. No mames. Mira el peso de esta cosa. No mames. Güey. Llega a ventar la comida, güey. A ver. Aprobar se ha dicho, Misa. No hay forma. Aprobar se ha dicho, Misa. No me aprobas. Frente a la cámara no puedo. ¿Por qué no, güey? Ok. ¿Por qué no, güey? Ok, ok. Pues dónde te lo vas... ¿Cómo te lo vas a comer o qué, güey? A ver. No me mires, güey. No me mires. Quackity, no me mires, por favor. Voy a morderlo de lado mejor. Uy. A ver, a ver. A ver. Cero de diez. Cero de diez. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Antes de que digas, voy a poner, mira. Dos. ¿Qué opinas? Ah. Le voy a poner un dos. Sabe un chingo a pimienta. A pimienta, Misa. Está demasiado condimentado. Es demasiado. Está como demasiado condimentado, Misa. ¿A poco sí, Misa? Es como si lo hubieran puesto. ¿Qué pasa? ¿Puedo revisarlo? Revísalo, güey. Gracias, gracias. Diséctalo, diséctalo, mi güey. Diséctalo. No, güey. Tiene papas. Son papas a la fran... No, mames. ¿Qué le echamos al burrito? ¿Qué hay? A chingar su madre, güey. A chingar su madre, güey. Échale todo lo que hay a la puta cocina. No, mames. Es como... Eso es tocino, güey. ¿Qué es eso? Eso es tocino. No la jodas, güey. ¿Papas? No la chingues. ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo, América? Esto... Ok. No mames. Es como... No, güey. ¿Has oído el dicho de que... explicar un chiste? Es como de sacar una rana. ¿Qué? ¿Qué, güey, Misa? ¿Tragas como un pinche niñito, güey? ¿De qué hablas? Güey, ¿no hay carne asada aquí? ¿Hay papas? ¿Qué es esa carne misteriosa, güey? ¿Qué es esa carne misteriosa, güey? Eso no es carne asada, güey. Eso no es carne, güey. Eso lo sacaron de los tacos de un peso cincuenta, güey. No mames. ¿Eso qué es, güey? ¿Es queso? ¿Papas? Papas, güey. Tocino. Y pinche carne misteriosa, güey. Güey, ni la pinche etiqueta dice carne asada. No mames. Qué puto asco, güey. Yo hubiera... Es la primera vez que voy a decir... Qué puto asco, güey. Que no me siento... ¿Qué? ...tan mexicano. ¡No! ¡No! Lo sé, lo sé. Cuando... Güey, esa carne... Esa carne es como cuando a Doña Pelos ya no le salen más cucarachas, güey, en su negocio, güey. Sí. Y ya de repente la carne sabe diferente, güey. No chingues. No, no mames. Uy, sí se lavo las manos. No mames. No chingues. Doña Pelos, ¿qué hizo con las cucarachas? Y dice... Ya verás. Ya vas a ver. No putas mames. Qué puto asco, güey. Ok. Qué puto asco, güey. ¿Cómo estaba... ¿Cómo estaba este? No. Pues pruébalo, pruébalo. Ese está, pues, de sentillo, güey. Me vas el del chiquito. Está de sentillo, güey. Sí, sí, sí. Pruébate el chiquito, güey. Voy a agarrar el chiquito. Pruébate el chiquito. Me estoy limpiando las manos, gente. Para que vean. A ver. A ver, cómele, cómele. Voy a agarrar el chiquito. Sí, sí, agarrame el chiquito. No pasa nada. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que está más de sendón? Ahora, esto es lo que estoy hablando. Esto es definitivamente ataquito. Ok. Certificado. Mira, mira. Apio. Qué chingoso es esto. Esto es lechuga, lechuga chiquita. No sé cómo se llama esa. ¿Cómo se llama? Lechuga chiquita. Repollo, güey. Se llama repollo. Creo que es cilantro. Lisa. Lisa, te presento el siguiente producto. Yo te voy a ayudar, güey. Güey, no había mordido tanto, güey, los tacos. Sí, güey. Es que la cagaste, güey. Hay tres bolsas todavía y esta sigue pesadísima. Oh, sí. Sigue pesadísima. Yo me lo voy a terminar todo, güey. No te preocupes. Mira. Mira nomás. Este es para mí. Este es para mí, güey. Mira nomás. ¿Qué es esto? Son dos tortillas, güey. Son solo dos tortillas. Esto es para lo que se te cayó, güey. Es para... Oh. No. Oh. Oh. ¿Sí, no? No, 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 Misa. Porque nadie se pide un burrito y lo abre como si fuera una pinche. Iba a decir vasectomía, pero no sé qué es una vasectomía, güey. No sé si tiene sentido. No sé si tiene sentido, güey. Es que no te compiten el hilo. Ay, no, entonces no, güey. Entonces no, güey. Nada que ver, nada que ver, güey. No, no tiene que ver. Nada que ver. Oye, no puedo decirlo. Ok, Misa, 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 te lo juro que todo lo que yo he agarrado sabe riquísimo y tú te estás llevando las puras mierdas. Prueba esto, prueba esto, güey. Ya tienes varios años acá de este lado, aquí viviendo en Wisconsin. No, güey. Yo nunca he probado este lugar, güey. Wisconsin Land. No mames. ¿Eso te supo bien, entonces? Pruébalo, pruébalo. Este está rico. Oh, es el taco de tortilla de harina. Sí, taco de tortilla de harina con un pinche guacamole. Con una pieza de puto pollo frito. Ay, Kitty. Esto no es mexicano. Pruebalo, güey, pruébalo. Pruebalo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Está chingón, ¿no? Está chingón. Esto es muy bueno. Sí, sí. No es mexicano, güey, pero es muy bueno. Es muy bueno, igual. Le voy a dar un 7. Porque es comestible. Sí, es comestible. No pasa nada, no pasa nada. Tienes mucha razón, Misa. Sí. Aquí a nosotros lo que nos importa es que estemos probando la libertad. ¿Sí o no, Misa? Así es. Así o no, Misa. Freedom. Entonces, entonces, sácate otro productito de ahí, güey. Sácate otro productito de ahí, güey. Espera, voy a... No, Misa, que con esa... Güey, no es puto chiste con esa... Misa, con esa... No mames. No te preocupes. No, estás actuando muy raro. Está bien, sí se puede limpiar. Misa, con eso me voy a bañar, güey. Tú piensas que yo invito a mucha puta gente aquí, güey. No es patando. Solo tengo una puta... No es patando. No mames. No mames. Me van a crecer granitos en los pezones, güey. A ver, abre. Otra vez. Grill Chicken. Grill Chicken. Este ya lo probamos. El regreso de Grill Chicken, güey. La venganza. El regreso de Grill Chicken, güey. No mames. Ok. Ay, camarón. No, no, no. Ya no puedo, güey. Se aventaron el... Yo ni estoy comiendo, güey. Ya no puedo, güey. Se aventaron el doble... El doble stun. Ok. De aventarse dos tortillas. Pero eso se hace con la tortilla de maíz. No más. La de harina ya es mucho. Se mamaron. Esto está mal. ¿Esto? Te quitan tu licencia de México. ¿La INE? Ya, güey. Llega a hablar y te quitan tus licencias para votar, güey. Sí, exacto. Y el peje dice, no, patito. Este... Esto es un crimen. Esto es un crimen. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? No hablo así, güey. Todo el tiempo corta de cómo se dice, güey. ¿Cómo se dice? Estamos con una tortilla de harina. Esto es... Una mamada. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Misa? Pruébale, pruébale. ¿Sabes cuál es el pelo también? A ver, ¿cuál? Es como estar masticando chicle, güey. La tortilla de harina es demasiado chiclosa. ¡Está mal! ¡Ay, qué puto asco, güey! ¡Qué puto asco, güey! ¡Qué puto asco, güey! No. ¡Qué puto asco, güey! ¡Qué puto asco! Y ahora te toca seguir tragando, güey. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira nomás! ¡No seas pende! ¡No seas pende! ¡No! ¡A tragar, Misa! Es que la gente... Ok. ¡Aprovecho, Misa! Ustedes no están viendo el tamaño de esa cosa. ¡Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya se ha dicho. ¡Chat, ustedes tienen un Dr. Simi en casa? ¡Vean esto! ¡Es el tamaño del Dr. Simi! ¡Güey! O sea, tienes que agarrarlo con las dos manos a este... Güey. Güey, no mames. No mames. Ya, tráguete el burrito, güey. No pasa nada. Tráguete el burrito, güey. ¡Es el tamaño de mi estófago! No pasa nada, Misa. No pasa nada. Tráguete el burrito, güey. No pasa ahorita, pero mañana... No pasa nada, güey. Escuchen el peso de esta cosa. No pasa nada, Misa. No pasa nada. No pasa nada. Tú tráganle, güey. Tú tráganle, güey. Es como... Dale un saborcito, güey. Es más, si quieres, si quieres, yo le doy. Yo le doy, güey. Es mi turno. Es mi turno. Te hace falta, te hace falta. Es mi turno, güey. Sí, sí, sí. Güey, voy a acabar entapado por la harina. ¿Ve? Ya adaptaste la técnica de morderlo de lado porque no puedes... Me siento como un criminal, güey. Te lo juro, me siento como un puto criminal, güey. Está mal. Que me acaban de dejar salir del anexo, güey, porque eso no se debe permitir. Pero no te preocupes, tenemos más todavía. Ok. ¿Qué es eso? Habanero. No te tienes que comer estas madres, te lo juro, güey. Sí, sí. Yo no vine aquí. ¿Has oído el dicho de never back down? ¿Tú qué hablas en inglés? Never back down, never give up. Justin Bieber, 2012. No. A ver. A ver a quién te sabe, güey. A ver a quién te sabe. Pruébale, pruébale. Tú pruébale, güey. No hay habanero. ¿Quién se habaneroó esto? Pues ese es el chile, güey. Ese es el habanero, güey. Empanizado. A ver. No, güey. ¿Cuál empanizado, güey? Es un común. Empanizado estás tú, mi amor. Pruébale, pues. Pruébale. ¿Vas a hacer un puto pescadito esto? No mames. No mames. No mames, güey. No mames. Me va a morir, güey. Me va a morir. Está bien. Está bien. No mames, güey. Yo también. ¿Qué tiene habanero eso? No mames, misa. ¿Dónde está el habanero? Yo esperaba que me pique. Te tengo... Te pico lo que... Me encanta. Vas a tener que acarme picando tú a mí, porque... Güey, es el último platillo antes de los... No. De los postres. Hay postres también. Hay postres también, misa. ¿Qué postre mexicano hay? Hay postres también, misa. No pasa nada. Tengo mucho miedo de lo que hay aquí adentro. No tengo ni puta idea. ¿Esto es mancha o de la comida? No, güey. No. Me hubiera espantado a la virga. ¿Estás listo, misa? No. ¿Abrimos esta madre o qué? Sí. No, no. Ni pruebes esto, güey. No. La neta, te lo juro. Güey, esto... No, no, no. Esto lo vamos a regresar. Te lo juro. Voy a ir al puto del taco y voy a... Voy a regresar esa madre, güey. No, no. No puede ser posible, güey. Hemos comido la misma pentejada... No, no. ...en diferentes formas. Y te lo venden como otra cosa. No, güey. No, güey, güey. Chéquense. Chéquense, chéquense. ¿Cómo el taco? Esto es una tostada, güey. ¿Quieres tu taco abierto? Esto es una tostada, güey. Es un taco abierto y ya. Es una tostada, güey. Así te lo promociono como puta tostada, güey. No. Misa, Misa. Bien. ¡Felicidades, Misa! Gracias. Llegaste al postre. Gracias. Al fin. La mejor parte. Misa. Permíteme, permíteme. ¿Vos tienes una carpeta abierta de música? Estás buscando en Google. Misa, felicidades. Llegaste al postre. ¿Estás listo? Estoy lleno ya. ¿Estás listo, Misa? Misa. ¿Pero es que yo traía una coquita de vino? ¿Quién pasa? ¿Quién es vinito? Un vinito, un vinito. No, no, no. Un vinito para... Un vinito para... 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 A ver, sorprendeme, porque si dame algo que... A ver, a ver. Necesito algo ahí para bajar tanto pinche... Claro, claro, güey. Colgate, aguante. ¡Oh! ¡Qué elegante! ¡Oh, chicos! ¡Guáquiti me está! ¡Baja la música! ¡Cache madre! ¡Para de ahí! ¡Le voy a bajar! Yo ahí está. Ahí está. Perdonen, perdonen, chat. ¿Cómo están, eh? No, estoy viendo lo que... ¿Qué está sirviendo? ¡El infierno, güey! ¿Por qué dice el infierno? El infierno censurado. El infierno censurado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué considerado, güey! ¡Sí, claro, claro! Entrale, entra, ya. El mejor vinito de vinitos, güey. ¡No! El mejor vinito de vinitos. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Muy rico, ¿no? Muy delicioso, mi güey. Muy delicioso. No gira, no gira. No gira. ¡Deja mi puta toalla, güey! Es como un valero, guacha. Sin cuadros. Vas a apagar mi directo, güey. Shut up. Estoy haciendo... Shut up. Estoy haciendo gaming. Shut up, güey. Bro, puedo hacerlo. Puedo hacerlo. ¿Tienes cinta? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde hay cinta? No sé, güey. No sé dónde la echaste. La tiraste, de hecho. No sé si te acuerdas. Tiraste la cinta, güey. No necesitabas tanta. Ok, checa esto, checa esto. A ver, ponme X Games Music. Ya la vi. Ok. Ok. Tengo mucho miedo, güey. No sé qué vas a hacer. Estoy inventando... Yo nomás te quiero dar postres, güey. ¿Nunca jugaste Capri... Capri Cup? No. ¿No? Nunca he jugado Capri Cup, güey. No, güey. Yo soy muy estadounidense, güey. Sí. Ok. Eso es raro. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se juega el Capri Cup, güey. Ok. Que quizá. Que quizá. Yo le confío, yo le confío al Misa. Fuck. Estoy practicando, estoy practicando nada más. Ahí te va. Necesito más cinta. Es que tienes que ponerle... Es que no es de la cinta... No es competitiva esta. Ok. Este no es Capri Cup competitivo, güey. No, exacto. A ver, dale, dale. Es que la... No, espérate. ¿Cuál que tiene? Güey. ¿Soy un deportista? ¿Tú, güey? Soy... Fuck. Voy a estar aquí dos horas, güey. Güey, si el gobierno ve esto, nos va a deportar, güey. Nos van a deportar, güey. Caprizones, caprizones. Estamos dándonos un dude perfect aquí. Mucha, mucha. Lejos de perfect, güey. Lejos de perfect. No, lo voy a romper. Ya sabes que no lo voy a intentar. No lo voy a intentar. Ya me dio miedo. Ya me dio miedo. Misa, bienvenidos a lo que yo llamo Postre Zone. Postre Zone. Me encanta esta parte de tu programa. Sí, sí, sí. Bienvenidos, Misa. Yo siempre que veo tus streams. ¿Cuándo va a empezar el Postre Zone? ¿Cuándo va a empezar el Postre Zone? Todos me preguntan eso, Misa. Y quiero enseñarte mi Postre Zone. Empezando con... ¿Qué es esto, güey? A ver, sácalo, güey. Me da miedo. Es otro taco. Es otro taco, güey. Es otro taco, güey. A ver, ¿qué es eso, güey? Es un burrito chiquito. No mames. Qué putas mierdas, güey. A ver. Yo estoy lleno, güey. Ahorita vamos a ir a cenar, güey. No, pura verga. No quiero comer en tres días. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se llama esto? ¿Tú sabes el nombre? No, güey. Ni putas ideas. Vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle nombre. El reatón. Ya estuvo. Ya estuvo. ¿Me ha dado los reatones para llevar? A ver. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Misa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Misa? No, no. Ya estoy entendiendo, güey. Si ya estás entendiendo, güey. El siguiente postre, el siguiente postre, el siguiente postre. Eso fue como comer tortilla de harina, pero freída. ¿Qué es esto? ¿Por qué todo es masa? Fakity, solo me has dado la misma cosa en diferentes presentaciones. Esto es lo mismo que un burrito, pero frito. ¿Ok? ¿Qué es esto, güey? Misa, no todo es masa, güey. La vida no es masa, güey. A ver, listo. Una clink. Salud, salud. Es masa, güey. No tiene putas nada adentro. Es solo masa. Es poco de azúcar. Me voy a vomitar, güey. Me estoy cagando de risa, güey. No mames. O sea, el azúcar. Es azúcar, es brown sugar. Y eso es bueno. Mira, Misa, mira, Misa. No, no, no pierdas la fe, güey. No pierdas la fe, güey. No puede ser un churro. ¿Por qué se ven tan secos, güey? Porque parece que estuvieron al sol seis días. ¿Qué le pasa? ¿Por qué están tan secos, güey? Yo quiero este otro. ¿Por qué se ven? Están casi blancos. ¿Por qué están tan blancos, güey? Güey, parecen mitad sucaritas. ¿Sabes que la pinche sucarita es como el flake todo blanco? ¿Qué le pasa a este, güey? No mames. ¿Por qué están tan blancos, güey? A ver. Bueno, me parece que estuvieron en la arena. No mames. A ver. Pero está bien, está bien. No lo sabes. No pasa nada, güey. ¿Hay cosas que están muy feas? Claro. Y que se saben bien. Claro, claro. No juzgues. ¿Por qué el tuyo está tan manchado, güey? De un puto lado. Eso ya es juzgar. Ok. Ok. ¡No lo pude morder, güey! ¡Está bien duro! ¡El mío está bien duro, güey! ¡El mío está bien puto duro, güey! No lo puedo creer, güey. No me lo puedo creer, güey. No. ¿Qué le pasa a tu churro? A mi churro. Escuchen, escuchen. A ver si lo detecta, güey. Suena. ¿Lo escuchan, chicas? No me lo creo, güey. Ahora me haré un cómodo de diabético. Eso está demasiado dulce. No mames, güey. No mames, qué miedo. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas mamás? Pero después de un buen churro. No mames. Un buen caprizón. No mames, güey. Ay, puta. No mames, me puse piche de azúcar en los ojos, güey. ¡Ah, mierda! ¿Estarás bien? Te puedo... Ponte más. No, güey. No, no. Es parte de él. Así lo hacemos en México. Misa, te tengo una sorpresa más. No, güey. Te tengo una sorpresa más, Misa. ¿Estás lista? ¿Vas a lavar esta taza? La taza la iba a usar, pero está un poco cerda. ¿Qué chinga tu madre? Misa. Ajá. Te tengo... ¡Otro burrito! No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No lo dudo. ¿No? Misa. Misa. Ok, menos mal. Me espanté, güey. De verdad. Misa, me da mucho gusto que hayas venido y hayas probado lo que es la verdadera comida mexicana. Al contrario, cállate. Ok. Gracias a ti por invitarme a comer comida mexicana. Medio agresivo, pero bueno. Cállate, me dice. Estoy lleno de azúcar. Ha sido todo un honor venir de tan lejos. Sí, a probar mamar. Para comer. Uf, voy a poner comida. Sí. Pero no sabemos qué vamos a hacer. ¿Qué opinas, Misa? ¿Tú sí vivirías en Estados Unidos? Dado que hay tanta comida y tanta variedad culinaria. ¡Pendejo! ¡Mi toalla, güey! ¡Mi puta toalla! No. ¿Qué pasó? ¿Cómo te vas a tomar los caprizón? Igualito que te comen los burritos, hijo de tu puta madre. Es la forma mexicana, ya te lo dije. Ay, Dios. ¡No! Gracias por invitarme, Kuaquito. Ha sido toda una aventura. Misa, te lo juro que me voy a matar al terminar este evento. ¿Por qué? No puedo creerlo, Misa. Misa, Misa. Y después te voy a tener que matar a ti, güey. Quizá sea lo mejor. Quizá sea lo mejor. Misa, Misa, necesito que me digas a qué te supo la libertad, Misa. ¿Supo? ¿A qué te supo la libertad? Supo a masa con azúcar y lechuga. No a repollo, a la lechuga. Y frijoles falsos. Y frijoles falsos, sí. Pero debo decirlo que definitivamente yo le voy al Cruz Azul. ¿Tú le vas al Cruz Azul, güey? No. No. Pero mi papá, sí. Y quiero ser el orgullo de mi papá. Perdón. Shout out al papá de Misa. Shout out. Shout out, papá. Este, shout out a mi mamá. Ajá. Shout out a mi mamá. Shout out. No podemos olvidar. Claro. A la mamá de Misa. A mi mamá. A la mamá de Misa. Y a, shout out, shout out a Bill. ¿Clinton? ¿No? ¿Aquí? ¿Cómo que a Bill? No, ah, ok, ok. No, no sé, no sé. No sé. ¿Qué vas a darle seguimiento? No, no. Ah, eran shout outs reales, entonces. Entonces sí, hola mamá. Quiero mandarles un saludo a la persona que cocinó esta belleza. Sí. ¿Wackity? Yo, este, Misa, ¿qué tal opinas de, de mi cocinamiento? Mmm. ¿Por qué? Definitivamente es una cocinancia. Eh, definitivamente destacable. Y sin GMOs, sin conservadores, sin, sin. Sin preservativos. Sin preservativos. Sin, ¿por qué te estás comiendo el perro churro más seco de la puta historia, güey? Sí, lo está. Porque está sequísimo. Misa, Misa, me da mucho gusto que hayas venido a visitarme, a probar comida auténticamente mexicana. Gracias. Si le tuvieras que dar un rating, ¿cuál sería el rating, Misa? Eh, para todos. Es un chiste de videojuegos. Es que es el ESRVS rating, bueno, en fin. Está. Lo siento, lo siento, güey. Estoy muy lleno. Estoy. Estoy mal. No, ya no puedo pensar bien, güey. Ya me siento extraño. Ya estoy empezando a sentirme raro. Bueno, Misa, muchas gracias por venir a probar mi culinario. Me encantó probar tu culinario. Sí, gracias por venir a probar mi culinario, Misa. Misa, ¿qué te parece si vamos a cenar ahorita después de aquí? Me parece. Me quedé con hambre. Sí, yo también. Yo especialmente. Misa, bueno, lo que vamos a cenar va a ser precisamente todo lo que dejaste. Me pretendo terminar todo. Hay cosas que todavía tienen forma. Claro que sí. No, 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 no. No merecen eso, no merecen eso. Misa, muchas gracias. Gracias a ti, Quackity. Muchas gracias. ¡Ay, mi puto dedo! Perdón, te pise. ¡Mi puto dedo! ¡Está bien! ¡Arráncatelo, madre, verga! Muchas gracias, Quackity, por invitarme a tu casa y por darme de comida después de tanto tiempo esperando. Claro. ¿Cómo quedarte? ¿No comiste estos días? No. No has comido nada. Es que no hablo inglés, no sabían pedir. Es que no hablo inglés. ¡Gracias, Misa! ¡Cómate, chicos! Un saludo a todos. Muchas gracias. Los queremos mucho. Gracias por todo. Chicos, los he extrañado muchísimo. Muchas gracias por todo. Los quiero. Nos veremos muy pronto. Yo y Misa nos vamos a ir a explotar los baños más cercanos. Gracias por ver el directo del día de hoy. Nos vemos, Misa. Unas últimas palabras. ¡Sí! 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 ¡Sí!